Mi nombre es Andrea Guerrero, pertenezco al Grupo Económico de la firma Montaña y Consultores Asociados. Soy coautora junto al doctor José Luis Niño Mezquita del artículo titulado Los efectos de la crisis sanitaria en el financiamiento de las apuestas de desarrollo en las ciudades de Colombia, publicado en la revista Análisis Político de la Universidad Nacional de Colombia. En el documento se establece que la actual crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha sido un factor que afectó de manera significativa las realidades personales, sociales y económicas del país, especialmente bajo el concepto de ciudad. En el artículo es precisamente este impacto en el marco de las 13 principales ciudades, específicamente las principales ciudades contenidas o definidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, entre otras Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, analizadas durante las dos últimas vigencias, es decir, año 2019 y año 2020, lo que se analiza encontrando que dicha crisis afecta a los presupuestos de las entidades territoriales, quienes no solamente deberán enfrentar los costos causados por la tensión directa de la pandemia, sino también a la reducción de sus ingresos tributarios, especialmente a los ingresos por el concepto de impuesto de industria y comercio, debido a su relación directa con el crecimiento económico, siendo esto es la fuente principal de financiamiento de apuestas de desarrollo de mediano y largo plazo en cabeza de las entidades territoriales. Así, reitero mi invitación para que ingresen a la página de estudios urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y puedan descargarlo de forma gratuita para su lectura y posterior análisis.